Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Nancy y te doy la bienvenida a la Escuela Dominical de Poder de Dios. Quiero mostrarte algo que hice. Estuve haciendo esta tarjeta y estoy muy contenta de cómo me quedó. Me siento muy orgullosa. Es una tarjeta de la creación. ¿Puedes ver? Le puse muchos detalles, el agua, los peces. Le puse también detalles en la parte de afuera, la noche, la luna. Me gustó mucho cómo me quedó. Estoy muy orgullosa. Seguramente tú también has hecho cosas que te hacen sentir orgulloso. Tal vez hiciste alguna manualidad como yo o tal vez hiciste alguna otra cosa. Por ejemplo, te sacaste muy buenas calificaciones en la escuela. O hiciste un proyecto del cual te salió muy bien y estás muy contento. Tal vez ganaste alguna carrera. O tal vez fuiste amable con alguien, ayudaste a los demás, obedeciste a tus papás. Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir orgullosos con lo que hacemos. En mi caso yo hice esta pequeña tarjeta y la voy a guardar para recordarme de algo que me dio mucha alegría y mucho gusto tener. Nosotros podemos sentirnos especiales con las cosas que hacemos. Sabes, Dios te creó a ti de una manera muy especial. Tú eres muy especial para Dios. Te voy a invitar a que traigas tu Biblia, la palabra de Dios, y me acompañes a leer el versículo que tenemos para el día de hoy. Abre tu Biblia y busca el libro de Isaías. Una vez que estés ahí, Isaías lo vas a encontrar en la primera mitad de la Biblia, que es el Nuevo Testamento, ¿ok? Y una vez que estés en ese libro, quiero que busques el número grande, que es el capítulo. Tienes que digirte al número 43. Cuando llegues al número 43, busca un número pequeño y vamos a leer el 4. Pero no vamos a leer todo, solo vamos a leer la mitad. ¿Estás listo? En la parte B dice, Isaías 43, 4b, porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Este versículo yo lo tomé de la Biblia NBI. Posiblemente tu Biblia dice algo diferente, pero tiene un significado igual. En este versículo, Dios nos muestra su gran amor. Dice, porque te amo. Él lo asegura. Y dice después, eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Eso es porque eres una creación muy especial para Dios. Para Él eres precioso y digno de honra. ¿Puedes recordar algunas de las cosas que Dios creó en los primeros días? Tal vez recuerdes a los animales, las plantas, las aves, el sol, las estrellas, la luna. Muchísimas cosas hizo Dios en los primeros días. Pero hoy quiero preguntarte sobre lo que creó el día 6. El día 6, Dios creó al hombre. ¿Recuerdas? Él tomó polvo y le hizo un cuerpo perfecto y maravilloso. Y después de eso, sopló en él para que fuera una criatura viva. Dios quería tener al hombre como una persona que pudiera tener una relación de amistad con él. Y además, le dio algo muy especial. Dios le dio al hombre un alma. Es esa parte de ti que piensa y siente. Pero además, es una parte de ti que nunca morirá. ¿Tú recuerdas cuáles fueron esas dos personas que Dios creó? Se llamaban Adán y Eva. Adán y Eva fueron esas dos primeras personas que Dios creó. Y las puso en un lugar especial llamado el huerto del Edén. Ellos vivían ahí. Y yo no puedo imaginarme las cosas tan maravillosas que Dios le había dado. Pero seguramente sí se encontraba lo que ellos necesitaban para vivir. Posiblemente tenían buen pasto. Posiblemente había agua, comida, diferentes frutas, diferentes verduras. Debió haber sido un lugar maravilloso porque Dios lo creó. Debía ser un lugar de mucha paz y tranquilidad. Eso es lo que yo puedo imaginarme. Dios había puesto a Adán y Eva en un lugar maravilloso porque los amaba. Pero ¿sabes algo? Dios también te ama a ti. Tú eres una criatura muy especial para Él. Mira lo que Dios dice en su palabra. Vamos a buscar en nuestra Biblia Jeremías, que está también en la primera mitad, 31.3. Y vamos a leer. Dice, Dios te amaba desde hace mucho tiempo, desde antes de que nacieras. Dios es maravilloso. Te conocía y te amaba desde antes de que nacieras. Más de lo que te puedes imaginar. Su amor es perfecto porque Dios es perfecto. Él es santo. Él quiere que vivas con Él en su perfecto hogar llamado el cielo, donde nunca hay oscuridad, solo luz. El cielo es más hermoso que cualquier jardín podría ser. Qué maravilloso es saber que perfecto y santo es Dios, que nos ama. Dios amaba a Adán y a Eva y les había dado un lugar especial en donde vivir. Y les había dicho que tenían que cuidarlo. Además de eso, Dios les dio una regla especial. Vamos a leerla. Dios había hecho a Adán y a Eva con voluntad propia. Eso quiere decir que ellos podían elegir lo que querían hacer. Dios quería que Adán y Eva eligieran seguirlo por voluntad propia, obedecerlo de manera voluntaria. Dios les dio todo lo que necesitaban en el jardín. Ellos tenían muchísima comida maravillosa que Él había dejado. Así que no sería tan difícil obedecer una de sus reglas. Dios también había dicho a Adán que tenía que poner nombre a todas las criaturas que encontrara en la tierra. Y yo creo que con eso se iba a mantener bastante ocupado. Adán y Eva eran felices en el huerto. No solo porque Dios había proveído todo lo que necesitaban, sino porque también tenían al mejor amigo, a Dios con ellos. Dios iba y los visitaba y ellos podían platicar directamente con Dios. Imagínate qué cosa tan maravillosa. Entre los animales del jardín había una serpiente, pero no es la serpiente como la que tú conoces. Es una serpiente que la Biblia le dice el enemigo de Dios, Satanás. Satanás antes era un ángel, pero se rebeló contra Dios. Satanás odia a Dios y también quiere que tú lo odies. Él quiere que permanezcas separado de Él. Satanás se disfrazó de serpiente y se le acercó a Eva cuando ella estaba caminando y paseando por el jardín cerca del árbol prohibido. Y vamos a leer lo que le dijo la serpiente. ¿De veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Y Eva recordó la regla que Dios le había dado. ¿Te acuerdas? Y le dijo, Podemos comer de los frutos de todos los árboles del jardín, excepto del árbol de conocimiento del bien y el del mal, respondió Eva. Dios dijo que si comemos de ese árbol o aún si lo tocamos, moriremos. Pero la serpiente dijo, ¿Estás segura, Eva? No vas a morir. Lo que va a pasar es que te vas a convertir como Dios. Y ahora vas a saber la diferencia entre el bien y el mal. Eva se quedó pensando en lo que la serpiente le dijo. Y además de eso, ese fruto se veía tan bonito. Y le entró mucha curiosidad por tener ese conocimiento. ¿Tú qué crees que hizo Eva? ¿Crees que obedeció a Dios? ¿O crees que lo desobedeció? Pues Eva tomó el fruto y se lo comió. Pero no solamente hizo eso, sino que Eva llevó el fruto a Adán, quien también lo comió. En ese mismo momento, sintieron vergüenza. Así es como el pecado entró al mundo. Adán y Eva escogieron creerle a Satanás en vez de obedecer a Dios. Cuando haces lo que tú quieres, en lugar de obedecer a Dios, tú pecas. Desde el día en que Adán y Eva pecaron, cada persona nace con el deseo de pecar. Porque Adán pecó, todo lo que ha nacido después de Adán nacen con el querer y escoger pecar. En cualquier momento en que tú rompes las leyes de Dios, tú estás eligiendo pecar. Tal vez tú pretendas no escuchar cuando tus padres te dicen que hagas algo. O quizás tienes pensamientos malos acerca de alguien que no te cae bien. Probablemente tú puedes pensar en algunas otras maneras en que tú has pecado. El pecado es muy grave porque te separa de Dios. Si tú no crees en Jesús, tú estarás separado de Dios para siempre en un lugar de castigo y sufrimiento. En cualquier momento en que tú haces lo que tú quieres en vez de obedecer a Dios, tú estás pecando. Qué triste que Adán y Eva decidieron escuchar la voz de la serpiente y de no obedecer a Dios. De repente, todo cambió. Se habían dado cuenta que ahora estaban desnudos. Así que decidieron tomar unas hojas de parra y coserse unos vestidos y cubrirse. ¿Pero te acuerdas que yo te dije que ellos tenían una relación de amistad con Dios? Pues pasó el tiempo y Dios vino a visitarlos. Cuando Adán se dio cuenta que Dios estaba ahí, se escondió. Sintió vergüenza. Entonces Dios preguntó, ¿Dónde estás Adán? Dime algo, ¿tú crees que Dios no sabía dónde estaba Adán? Dios sabía dónde estaba Adán. Dios sabía lo que él pensaba, lo que él sentía y lo que él había hecho. Dios lo conoce todo. Dios lo que quería era que Adán le revelara lo que había hecho. Sin embargo, Adán no hizo eso. Adán le dijo, ay, es que estoy desnudo y me dio pena. Sentí vergüenza. ¿Y por qué sentiste vergüenza? Preguntó Dios. Entonces, yo me imagino que se debe haber asustado a Adán y dijo, ah, porque la mujer que tú me diste me dio a comer la mano. Estaba culpando a Eva de lo que él había hecho. Así que Dios habló con Eva y le dijo, ¿qué hiciste mujer? Y Eva dijo, ay, la serpiente, fue ella la que me engañó. Eva culpó a la serpiente de lo que había pasado. Entonces, Dios le dijo a la serpiente que desde ese momento se arrastraría sobre el polvo. Y verdaderamente Adán y Eva no murieron. Sin embargo, con el tiempo, sus cuerpos se marchitarían y morirían. Lo que sí sucedió en ese mismo instante cuando entró el pecado, fue lo que la Biblia llama muerte espiritual. Y eso es estar separados de Dios para siempre. Es terrible estar separado de aquel que te ama. Ese mismo día que Adán y Eva pecaron, Dios hizo una promesa. Y es que él enviaría un plan perfecto para acabar con el castigo del pecado. Miles de años más tarde, Jesús vino al mundo desde su hogar en el cielo para salvar a las personas de sus pecados. Él sabía lo que eso significaba cuando escogió hacerlo. Él sabía que significaba que iba a morir por tu pecado. Él no tenía que hacerlo. Él es perfecto y nunca cometió un pecado. Sin embargo, él estaba dispuesto a morir por ti. Porque él te ama. Porque eres una creación maravillosa para él. Su muerte fue el único camino que Dios proveyó para que tú puedas ser salvo de tus pecados. Mientras Jesús sangraba y murió en la cruz, él fue separado de Dios el Padre. Dios estaba castigando a Jesús en tu lugar para que tú no tengas que ser castigado por tu propio pecado. Después de que Jesús murió, unos de sus amigos bajaron su cuerpo de la cruz y Jesús fue sepultado. Pero al tercer día, volvió a vivir otra vez. Ahora él está en el cielo porque él voluntariamente murió en la cruz y resucitó otra vez. Tú ya no tienes que estar separado de Dios. Él te ama porque eres una creación muy especial. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, es quien Dios había prometido para enviar hace mucho tiempo. Dios prometió a Adán y a Eva que vendría alguien que los salvaría del castigo que debían pagar por ese pecado. Debido a su pecado, Adán y Eva fueron expulsados de ese huerto maravilloso que Dios había creado para ellos. Y no solamente eso, Dios mandó ángeles llamados querubines con espadas de fuego que se encargaban de proteger la entrada a este lugar. Porque en ese mismo huerto especial había otro árbol que era el árbol de la vida. Y si ellos lo comían, vivirían para siempre en pecado. ¿Te imaginas estar para siempre separada de Dios? Dios es maravilloso y tú eres su creación más especial. Él nunca iba a permitir eso. Así que cerró el lugar y no permitió que Adán y Eva entraran. Antes de sacarlos, los cubrió con pieles de animales. Y les dijo que ahora estando allá afuera, ellos tendrían que trabajar duro para alimentar a sus familias. Sin embargo, y aunque la situación estaba muy difícil e iba a cambiar, ellos se fueron con la esperanza de que Dios había hecho una enorme promesa de salvación. Dios cumplió su promesa porque te ama. Tú eres importante para Dios. Si tú aún no has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, tú puedes hacerlo ahora. Pídele al Señor Jesús que entre en tu corazón. Pide perdón por tus pecados. Dale gracias a Dios por lo que hizo en la cruz por ti. Y dale gracias también porque ahora puedes ser parte de su familia. Un día estarás con el Señor en el cielo. Es el lugar maravilloso que tiene preparado para nosotros. Tú has recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador. Quiere que sepas que eres una creación maravillosa. Vamos a ver lo que dice nuestro versículo una vez más. Isaías 43, 4b dice Porque te amo y eres ante mis ojos precioso y digno de honra. Dios te ama con un amor perfecto, con amor puro y nunca se acaba. Ve y cuéntales a los demás lo que Jesús hizo por ti. ¿Lo harás? Cierra tus ojitos. Vamos a orar. Gracias Padre Celestial porque tú nos permites estar aquí en este momento Señor. Llevando la palabra a los niños Padre. Recordándoles tu amor tan perfecto Señor. Cuánto los amas Señor por ser especiales Padre. Por cada uno de ellos Señor que tú los conoces desde antes de que hayan nacido Padre. A ellos y a sus familias Padre. Te pedimos que los guardes Señor. Los bendigas en cada momento en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi nombre es Nancy y yo pertenezco a la Iglesia Evangélica Poder de Dios. Si tienes alguna duda o te gustaría que alguien más te ayudara a recibir al Señor Jesús como tu Señor Salvador. Te voy a dejar los datos aquí abajo donde vas a encontrar los nombres de mis pastores. El teléfono, la dirección de mi iglesia. Puedes comunicarte cualquier día de la semana. Ellos estarán esperando para contactarte y ayudarte en lo que, en las dudas o preguntas que tú tengas. Bye.